¡Aquí suena el perreo Reinaldita! Ok mi gente, y empezamos este volumen uno con la bendición del altísimo. ¿Estamos claros? Con Lesto se metió la lumbra de momento para vacilar Reinaldo que te toca Julián Perreo para el peluca que trae Que vacilar te trae, bueno, para vacilar Que, que, para el peluca Volumen uno, pa vacilar, pa el peluca Pa vacilar, pa el peluca Pa vacilar, pa el peluca Que te traigo petardo, bueno, para vacilar Que, que, para el peluca ¿Cómo así? Para vacilar, y que Con el saquita y saquita, la guazota, la guagarra Con el saquita y saquita, la guazota, la guagarra La guazota, la guagarra, la guazota, la guagarra Y empezamos este super perreo así Esto lo hace mi compadre Ray Time El mismo super DJ a Diner Y le dicen, me perdiste Compadre, Domingo Monttel Pa' encima con to'o'o, que Esto es, al lo que así que Dice, dice, ¿cómo dice que? Hiciste jugar con mi corazón Y ahora te duele porque salí ganador Pa' encima con to'o, que Pero recuerda que el día que le ponen con nosotros Te da mi dolor Y eso intenté estar junto a ti, a tu amor la aposté y hoy te perdí Pero no hay más que dure cien años y hoy te superé Y ahora vuela, vuela, palomita, vuela, te solté la rienda porque ya te dio el amor Y ahora vuela, vuela, palomita, vuela, te solté la rienda porque ya tengo otro amor ¡Qué sabrosura! Los primos de María, José, yo, Mami, Capi, el Monejo y José, a lo que así Me juraste y nada cumpliste, no me dolió lo que me hiciste Sino al tiempo que perdí a tu lado, ahora que tú quieres volver Te digo que no se va a joder, porque yo soy otra mujer Pila, pila, dice, dice Ay, vuela, palomita, vuela, te solté la rienda porque ya tengo otro amor Dominga Banegas y Domingo Ruiz, la mamá de María José y el abogado de la familia Porque ya tengo otro amor María José Montiel, Samuel Pranti, compadre, José Domingo, Zohar No te preocupes, vamos pila, pila, sube, 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 sube Ahora te duele, ¿por qué me pediste? Y con la llamadera, que perdones lo que hiciste Ya no hay más chaquichaki, chaquita, chaquichaki, chaquita, chaquilla, chaquilla, chaquilla Y ahí perdiste tú, así tú vas a ser tú Ya no hay más chaquilla, 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 ya no hay más chaquilla, chaquilla Y lo vuelo se repite como el arroz, vamos pa' encima Ya tengo otro amor Y ahora vuela, vuela, no me intervuelan Saludando al fondo, no bajan José Banda Castillo, el amigo Ay, pira, que se viene el espeluque Es vacile, el espeluque Es vacile, el espeluque, es vacile, el espeluque Ahora te duele porque me perdiste Y con la llamadera que perdones lo que hiciste Ay, ya no hay más chaquilla, 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 chaquilla Ya no hay más chaquilla, chaquilla, chaquilla Ahora te duele porque me perdiste Y con la llamadera que perdones lo que hiciste Ya no hay más chaquilla, 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 chaquilla Y el chaquilla perdiste tú, así que bajes a tu Zapatea, aletea, no zapatea lo Zapatea, aletea, no zapatea lo ¿Cómo así? ¿Cómo es güey? Que se pega, se pegó. Ahora te duele, porque me perdiste, y con la llamadera, que perdones lo que hiciste, ya no hay más chaqui. Ya no hay más chaqui. Chaqui, chaqui. Ya no hay más chaqui. ¿Cómo es güey? Ahora te duele, porque me perdiste, y con la llamadera, que perdones lo que hiciste, y ya no hay más chaqui. ¡Pregúntalo! Ya no hay más chaqui. Oye, bobo, goza de este perreo reinaldista que está bien sabroso, que no tiene plata pa' prestarle. Chacuita, 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 se hue.